de la mañana con 39 minutos, damos comienzo al bloque FENALUP. A esta hora en Más que Números, comienza Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande del país. Le damos la bienvenida a Alejandro Dosigl, founder de Miróculos y ahora es partner de Kayak Ventus. ¿Cómo estás Alejandro? Hola, ¿cómo estás Alejandro? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Oye Alejandro, queremos conocer de Miróculos qué es lo que estás haciendo y de Kayak, que estás ahora en una de las plataformas para ayudar a los Venture Capitals, a los emprendedores a levantar capital. Pero para poder entender el impacto que tiene, tenemos que conocer tu trayectoria. Tú estudiaste en la FEN y tuviste un aporte bien relevante jugando rugby y ayudando a crear la rama de rugby. Cuéntanos un poquito cómo fue ese paso y qué repercusiones ha tenido. Sí, encantado. Bueno, y a raíz del día del deporte que es mañana, mi carrera ha sido bien influenciada por el deporte y particularmente por el rugby, que creo que es un deporte que transmite valores muy sólidos, como la resiliencia, como el caerse, el volver a pararse, el trabajo en equipo. Y en la FEN, cuando entré, el equipo de rugby en realidad nos iba bien mal en todas las Olimpiadas. Yo jugaba en ese minuto, jugaba por mi club, por el Boys y además jugaba en la selección de Chile. Y con un amigo dijimos, ¿qué pasa si para que en estas Olimpiadas nos vaya mejor empezamos a entrenar rugby? Y partimos colocando afiches en toda la universidad, en toda la facultad, diciendo, ven a entrenar, quien quisiera se podía sumar, no había ningún requisito para poder entrenar. Y resultó que llegó mucha gente al principio. Y teníamos la cancha de pasto ahí al medio, llegó harta gente a querer entrenar, algunos que sabían jugar, otros que nunca habían jugado en su vida. Y lo empezamos a pasar muy bien, pero empezó a formar una comunidad y un equipo bien comprometido con la causa. Y después fuimos a presentar este proyecto. Bueno, después seguimos entrenando, fuimos a la Olimpiada de Comercial, nos fue súper bien. Ese año, de hecho fue el año que mejor nos había ido en victoria de la FEM. Y a raíz de eso fuimos a presentar un proyecto al decano en ese minuto, diciéndole, oye, deberíamos hacer un curso de rugby. Nosotros conocemos a entrenadores, de hecho uno de los entrenadores había jugado conmigo en la selección de Chile. Podemos traerlo, podemos pagarle y a ver qué pasa. Y se esbalaron. Y a raíz de eso se creó el curso de rugby en la facultad y después de eso se creó la beca de rugby en la facultad. Y desde ahí, desde ese entonces, han entrado muchísimos alumnos por rugby estudiar. Un montón de FEM en la selección de Chile, de hecho estuvo en el último mundial en Francia y habían varios jugadores que eran de la facultad en la cancha, que es muy bonito ver eso. Sí, sí. Oye, qué interesante. Bueno, cuéntanos cómo ha sido en tu formación el sello FEM, cómo lo vives, cómo lo aplicas hoy día en tu carrera, Alejandro. Mira, el sello FEM yo creo que es bien importante. Y yo una de las razones por las cuales me metí a la FEM era porque quería conocer lo que era Chile y realmente estar con una muestra representativa de lo que es el país en sus visiones políticas, sociales, pero sin sacrificar excelencia académica. Esas eran las dos cosas que más me importaban. Y después yo de la FEM me fui a estudiar a Francia, después estuve en Alemania, después estuve en México y en Estados Unidos finalmente con mi startup. Y el poder relacionarme o aprender a relacionarme con gente tan distinta desde un inicio fue muy importante para después en la carrera, al empezar a trabajar con distintas culturas, distintas personas de todas partes. Y esa excelencia académica que te da también te deja muy bien preparado. O sea, uno por lo que entienda mirar a Estados Unidos o Europa como países donde la gente es mucho más preparada, es mucho más inteligente. Y en realidad no es así. O sea, uno va y emprendedores chilenos que sean Estados Unidos les va bien. Y es porque la facultad en mi caso te da una ética de trabajo bastante sólida y una preparación académica bien importante, además de esta parte social, que creo que también es tremendamente relevante. Entonces yo soy un convencido de que la gente prepara muy bien para lo que se te viene después en la vida. Oye, y a propósito de esa inquietud social que tenías, Alejandro, saliste y saliste a trabajar a la Fundación Chile y ahí pudiste aprender un poco de tecnología y emprendimiento y eso después te llevó a Miróculos y a Kayak, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es esa trayectoria, cómo pasaste de la Fundación Chile a ser un emprendedor que termina vendiendo su empresa a una compañía grande, multinacional, suiza. Sí, yo empecé en realidad trabajando en empresas grandes, multinacionales, y duraba muy poco. Duraba un año, después trabajé en el corporativo de Adidas en Alemania, duré menos que eso, y por lo general me aburría, me sentía que faltaba algo, no sabía qué es lo que era, pero sentía que faltaba algo y que no quería dedicarle toda mi energía y las horas del día a trabajar en esas empresas. Y ahí descubrí la Fundación Chile, y en la Fundación Chile lo que más me encantó es el hecho de poder impulsar la ciencia, impulsar la tecnología, impulsar el emprendimiento como un motor de desarrollo para el país. Y ahí encontré un propósito que me llenaba y que me motivaba, y por eso duré en la Fundación Chile, de hecho es la pega en la que más he dudado, obviamente antes de empezar mi empresa. Y en Fundación Chile un día aparece un emprendedor, y en el PowerPoint tenía que había ido a Singularity University, que es un programa de tecnología en Silicon Valley, en California, decidí postular, afortunadamente quedo en ese programa, y me voy a Estados Unidos en el 2013, por tres meses a este programa, y ahí conozco a dos personas más, que terminaron siendo mis socios, y decidimos empezar Miróculos, que era una empresa de tecnología pura y dura, con hardware, en donde buscábamos en un inicio, simplificar la detección temprana de cáncer, y esto venía de una experiencia personal que yo había tenido con mi papá, y en realidad cuando uno mira las cifras de cáncer, todos tienen experiencias personales con el cáncer, es muy difícil que alguien, no tenga un familiar que probablemente tenga o haya muerto de cáncer, y ese fue nuevamente el propósito que me llevó a decir, bueno, esto vale la pena darle un intento, dejar todo lo demás, y abocarse a intentar desarrollar una solución que pueda ayudar al resto a no pasar por lo mismo que tantos pasan todos los años. Y de ahí empieza Miróculos con simplemente un propósito muy fuerte, unas ganas de hacer algo que pueda ayudar, y nuevamente un equipo en donde nos complementábamos muy bien las habilidades, pero éramos muy parecidos en los valores que compartíamos, y eso es lo más importante, de hecho, cuando uno hace cualquier cosa para adelante, es con quién uno se rodea para hacerlo. Y así en danse de Miróculos. Mira, Alejandro, qué bueno que además pongas dentro de esta conversación el tema personal, o sea, en el sentido de que siempre la historia de vida de los emprendedores, de alguna u otra forma, define su destino, ¿no es cierto?, y generalmente es como el trigger para lo que tú hiciste, particularmente con Miróculos, ¿no es cierto?, en el caso de la enfermedad de tu papá, ¿qué es efectivamente lo que agatilla? ¿La detección precoz del cáncer? Claro, o sea, mi papá muere de cáncer, y la razón por la cual muere de cáncer es porque se le detecta de forma muy tardía. Hoy en día, lo mejor que podemos hacer contra el cáncer es detectarlo temprano, no hay nada mejor que eso. Y muchas veces la detección temprana de un tumor primario resulta en la excitación de ese tumor y estamos bien para adelante. Pero el problema es que se detecta muy tarde, y una de las razones por las cuales se detecta muy tarde es que no hay métodos no invasivos accesibles para la detección temprana, y así empieza esto, con esta idea y propósito en Miróculos. ¿Qué hace Miróculos? ¿Qué hace Miróculos? Cuéntanos un poquito. Hoy día Miróculos lo que hace, bueno, hoy día Miróculos es parte de otra empresa, que es una empresa suiza que se llama Integra BioSciences, pero la tecnología de Miróculos lo que hace es simplificar la lectura del ADN. Entonces, en un comienzo empieza muy enfocado a cáncer, después empieza a mutar un poco y se empieza a expandir a lo que es la genética. Hoy día mucha gente habla del test genético, y el test genético, en otras palabras, es básicamente leer un código de nucleótido o leer el ADN de cualquier organismo, ya sea un tumor, ya sea un virus. Por ejemplo, cuando se habla de que el COVID mutó, la razón que sabemos que mutó ese COVID es porque se puede leer el ADN del COVID y se pueden ver ciertas mutaciones en un par de bases del virus en sí mismo. Y hoy día lo que hace Miróculos, o la tecnología que tenía, es una máquina en donde tú puedes poner una muestra de cualquier organismo vivo, por decirlo así, y lo que hace esta máquina es que te prepara esa muestra para que pueda ser leída o secuenciada en su código genérico. Y eso te permite, por ejemplo, que en un hospital en San Diego, una babuita vaya al hospital sin un diagnóstico claro, con, por ejemplo, ataques de epilepsia, fiebre, malestares, y tú a esa babuita le puedas sacar una muestra de sangre. Si está el papá y la mamá, mucho mejor también. Puedas leer el ADN y puedas ver si es que hay ciertas mutaciones genéticas que se correlacionen a ciertas enfermedades o deficiencias vitamínicas, cosa tal de que puedas tratar a la babuita con mucho más información y de una forma mucho más oportuna. Alejandro, yo lo que encuentro increíble es que, habiendo estudiado comercial, termines en biogenética. ¿Cómo se logra eso? Se logra, yo creo que, como todas las cosas, con muchísimo trabajo, con un propósito súper fuerte, y con buena gente alrededor. O sea, al final, yo creo que cualquier cosa que uno haga, con quien se rodea a uno, es muy importante, y la ética que uno le pone al trabajo. O sea, trabajamos durísimo durante 10 años, nos mudamos, renunciamos, partimos con nada, y yo creo que eso es lo que te lleva a armar algo que pueda ser valioso. Ahora, pensando un poquito en el desarrollo de Miróculus en tus comienzos, por ahí por el año 2014, y ahora tu participación en Kayak, ¿qué diferencias ves en la dificultad de levantar plata? Yo sé que fue difícil en su momento levantar plata en Chile, y hoy día, no es que esté fácil, pero hay más fuentes de financiamiento. ¿Cuánto ha cambiado y qué consecuencias ves que puedes tener para Chile, digamos, que se levante plata acá? Mira, la razón por la cual me sumo a Kayak es bien parecida a la razón por la cual empiezo Miróculus, y es una razón en donde, de verdad, creo que el emprendimiento y el capital de riesgo es un movilizador brutal de desarrollo para los países. Uno ve las bolsas en Estados Unidos, las empresas más grandes, son empresas de tecnología que partieron con capital de riesgo como inversión. Uno ve la bolsa en Chile, el IPSA, no hay ninguna que haya partido siendo cofinanciada o financiada por un venture capital. En Brasil está un poquito más avanzado en ese aspecto. Entonces, hay un propósito muy claro que creo que es necesario para el desarrollo de esta región, para el desarrollo de Chile, que haya venture capital sofisticado a escala en el país. Y el panorama en Latinoamérica ha cambiado radicalmente. En los últimos 10 años, en 2014, 2015, se invertía cerca de 500 millones de dólares en capital de riesgo en toda la región. Yo, de hecho, una de las razones por las cuales me voy a Estados Unidos al principio es porque no había capital en la región disponible. Hoy día el panorama es distinto. Hoy día se invierte en casi 4.000 millones de dólares o alrededor de 4.000 millones de dólares en capital de riesgo. Entonces, ha aumentado por 8 o casi 10 veces la cantidad de inversión en capital de riesgo. Y sigue habiendo un lag muy grande cuando uno lo mira como porcentaje del PIB de la región que se invierte en capital de riesgo. Entonces, queda mucho todavía. Hay emprendedores extraordinarios. El emprendedor de Chile es un emprendedor muy bueno relativo al emprendedor de la región. Tiene muy buena reputación afuera. El emprendedor que se necesita por ser más serio, un poco más profesional, con una buena ética de trabajo. Así es que yo creo que hay una oportunidad muy grande de desarrollar más este tipo de activos en Chile. Y no solamente por el bien de esas personas que están desarrollando o que están emprendiendo, sino que por el bien del país. Los emprendimientos son la causa... En los últimos cuatro años, el 80% de los nuevos trabajos han sido creados por empresas pequeñas. Por lo general, son empleos de mejor calidad, con mejores sueldos. Entonces, no es solamente el apoyar el emprendimiento para hacerse rico a los emprendedores, sino es que realmente pensando en la visión de largo plazo del país, en la calidad de los empleos que tienen, en la formación técnica de sus profesionales, de apuntar en el dinamismo de las bolsas, tipo IPSA, que es casi una misión fundamental de desarrollar este tipo de activos. Y desde la experiencia de Miróculos, yo es más intentar ayudar a que los emprendedores no se equivoquen en todas las equivocaciones que hice yo en los últimos diez años. Y lo otro que sí tenemos también en Calle, que es muy sumado a este propósito y es igualmente importante. Es un equipo tremendamente bueno, no solamente en sus capacidades profesionales, sino que también en su ética de trabajo y con el que compartimos los valores de forma muy fuerte. Nuestro Alejandro, te vas ahora a Kayak, te asocias con ellos para ayudar a los emprendedores a poder levantar capital. Ustedes son fondos que financian emprendimiento, ¿verdad? Así es. Somos una firma de inversiones de capital de riesgo. Es la firma de inversiones más grande en la historia de Chile en capital de riesgo. Partimos con un fondo de 80 millones de dólares para hacer inversiones directas en emprendimiento y ahora estamos con un segundo fondo un poco más grande que eso para lo mismo. Apoyar a emprendedores en etapas tempranas a que empiecen su negocio, a que puedan crecer su negocio, a escalar su negocio y ayudarlo no solamente con el capital, sino que también nos va a dar con experiencia, redes y otras cosas más que hemos ido fortaleciendo dentro del equipo. Alejandro, a mí una de las cosas que me da como, que me frustra es que teniendo tan buenos emprendedores como tú decías, los beneficios de esos emprendimientos muchas veces no quedan en Chile porque pasa lo que te pasó a ti. No había plata acá, entonces tuviste que ir a Estados Unidos, en Estados Unidos encontraste financiistas que te pasaron la plata, entonces si ya que estás allá probablemente constituyes tu empresa allá, pagas impuestos allá, contratas mucha gente allá, aunque hay alguna acá, pero contratas allá, si te vas a abrir la bolsa te vas a abrir allá, las pruebas las hacen en el hospital de San Diego y no en un hospital acá, entonces, ¿cómo podemos hacerlo para que todos esos beneficios que provienen o van a provenir de los emprendedores chilenos queden más acá? O sea, estoy 100% de acuerdo con tu análisis, creo que una de las formas de apoyar que eso quede en Chile es fomentando la inversión en capital de riesgo en Chile, cosa tal de que el emprendedor no se tenga que ir en el día uno a levantar plata afuera, cosa tal de que el emprendedor pueda empezar su empresa en Chile, pueda crecer su empresa en Chile y después cuando vaya a expandirse a otros mercados, está bien, que se vaya afuera, que se vaya a México, que es un trampolín natural, que después las rondas posteriores, quizás más avanzadas, sean de fondo de afuera, pero si podemos ayudar a generar las condiciones, ese sustrato fértil para que los emprendedores puedan hacer o desarrollar parte de su empresa en Chile, ahí van a empezar a quedar los beneficios de esa empresa en los empleos, por ejemplo, un emprendedor de base científica puede ser una muy buena casa para estudiantes que se van a estudiar afuera y que después vuelvan a Chile y no tienen dónde trabajar, estudiantes de doctorado, de postdoctorado, en ciencia, en tecnología, entonces yo creo que una de las formas que podemos hacer o podemos ayudar a que todos estos beneficios de estas startups que se están creando en Chile queden en Chile es fomentando, incentivando y ayudando a que existan instrumentos de inversión que puedan cumplir la mayor parte de la cadena de financiamiento posible de esa empresa y eso es fondos como el nuestro, que haya más fondos de fondos, que eventualmente fondos institucionales más grandes se puedan meter a este tipo de activos, yo creo que por ahí eso es una forma bien concreta y clara que se puede hacer para ayudar a que pase lo que dices tú. Súper bien, pues ahí tenemos un desafío con la reforma de pensiones, permitir que la AFP por ejemplo. Totalmente, totalmente. Alejandro Tosig, fundador de Miraculous y partner de Kayak Ventures, alumni FEN, muchas gracias por esta conversa. Un tremendo gusto, de verdad. Muchas gracias Alejandro, que te vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chao. Bye. Chao. Bien, Pato, qué buena conversación para cerrar esta semana, para cerrar también este capítulo de viaje infinito. De más que números. Díaz que infinito a las dos y media. Igual pasamos el dato. Que tengan un súper buen fin de semana, hagan deporte, aprovechen que es el día del deporte. Tenemos ciclo, recreo, día, hay muchos lugares para poder moverse en la capital, hay maratón de viña el fin de semana, 21K, y bueno, mes de maratones, pues súper entretenido. ¿Y tú qué vas a hacer, Pato? Yo cada vez me voy a la playa con un grupo de amigos, ocho amigos.